¿Tienes que hacer lo máximo? 1, 2, 3, 4, 1, 6, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Ponca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Ponca de la brava de la mía Ponca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para los que manejan los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las baracas Y recibe siempre la mejor Con el as de espada nos domina Y con el de bastos entra ¡Dai, dai! ¡Marcha! ¡Un, dos, dos! Yo puedo ver Tanta mentira organizada Y sin responder Como bronca Mi bronca Mi bronca Bronca porque matan con descaro Pero nunca nada queda claro Bronca porque roba el asaltante Pero también roba el gobernante Bronca porque está prohibido todo Hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no sepa confianza Si no se encarceran la esperanza Bronca Bronca Los que mandan tienen este mundo Repodrido y divino en dos Con la culpa Con la culpa de su afán de conquistarse Con la fuerza o por la explotación Bronca pues entonces cuando quieres Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad Con fijador ¡Marcha! No puedo ver Tanto besaje organizado Sin responder La voz bronca Que bronca Que bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos de docentes Bronca que también es esperanza ¡Marcha! ¡Marcha de la bronca y de la fe! ¡Marcha! 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 Gracias por ver el video.